Y cómo se divierte, ¿sí? Creo que todos los días hay cosas para hacer y creo que... Bueno, en mi caso me parece muy bien. A mí me tocó estar en el kibbutz y creo que la vida nocturna allá es bastante interesante porque es una comunidad chica, todo el mundo se conoce y todo el mundo va a la cena y sabe que después se va a ver en el pub del kibbutz y todo el mundo está ahí juntos. Me parece que es una cosa diferente el hecho de que todo el mundo se conozca y esté hablando juntos y pasándola bien, que cuando uno viene acá y capaz está lleno de extraños. Le damos la bienvenida a Nelson Hues, quien es el cocinero de Amia, ya que estamos celebrando a Yama Smout. Muchas gracias, Nelson. El falafel que es un plato nacional en Israel. Les cuento que Nelson es el cocinero de Amia, de los cursos de estudio Jenkins, que da cocina judía y cocina israelí también. Es así. ¿Cuál es el secreto del falafel? El secreto del falafel, bueno, es el garbanzo, es los condimentos, es la prensión. Pueden comer, pueden comer. Pueden comer, que es desmantible. Mientras habla de esto, pueden comer. Estas son solamente las bolitas del falafel, porque el falafel en realidad es todo un samish completo, que además del falafel lleva las ensaladas, lleva la tijina. ¿Disfrutaron comida en Israel? Sí. ¿Les gustó? Engordé mucho. ¿Todos engordaron? Mucho. Es un clásico. El falafel sí, engordaron, porque bueno, hay mucha comida, es rica, y bueno, da para comer más de uno por día, de falafel. Además, vos Nelson también estuviste en... También estuve hace poco, sí. ¿Qué te pareció? Vamos a compartir también... ¿De la comida? No, no, no. Tu mirada sobre... Y bueno, es una sociedad... Israel, en los 62 años, digamos, ¿qué viste vos hoy en este último viaje? Que es una sociedad muy desarrollada, un país muy avanzado, todo funciona bien, por lo menos lo que yo vi, lo que me tocó a mí vivir. ¿Comparten esa sensación de, digamos, el avance, del funcionamiento del país? Sí, 100%. Sí, totalmente. Pero al mismo tiempo no es un avance que reniega su pasado. Creo que hay mucho respeto a los lugares históricos, los hallazgos arqueológicos, siempre se está buscando para no construir encima de ese legado histórico que tiene Israel. Y la cocina está dentro de la tradición, ¿no? La cocina, sí. ¿Se mantiene igual que hace milenios o cambió? No, hay una cocina autóctona de la zona y hay cocinas más nuevas. Y también, bueno, los inmigrantes, las distintas etnias, van aportando cada uno sus platos, sus costumbres. Acá igual, ustedes pueden asistir a las clases que yo doy, por ejemplo, en Estudio Jenkins, ya por sexto año consecutivo, para jóvenes de 18 a 30 años. No los invito porque ya no hay más lugar. Bueno, pero para todos los que quieren venir... ¿En el futuro? Para el futuro, sino para la gente un poco más grande. Todos los martes y jueves en AMIA damos clases de cocina judía tradicional, de cocina israelí. Así que podemos tranquilamente reproducir estos sabores acá en Buenos Aires. Si alguien nos pide una receta, se la podemos dar si nos escribe a amia, el legado, arroba, tvpublica.com.ar. ¿Puedes contar secretos o los secretos no? No, 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 secretos los comparto con todos y también si quieren pueden venir a las clases de AMIA que son gratuitas. Nelson, te voy a pedir que me lo tengas porque tengo que... Lo voy a comer yo. Bueno, cómo no, cómo no. Chicos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, compartiendo un poco la experiencia que ustedes tuvieron. Muy valioso para nosotros. Pueden comer tranquilos ahora. Yo me voy a hablar con nuestro próximo entrevistado. Por favor. Estamos con Julián Schwindermann. ¿Qué tal, Julián? Bienvenido. Nos perdimos el falaje. Yo no pude, pero a vos no te llegó. Les cuento que Julián es analista político, se especializa en temas de Medio Oriente. Hablábamos un poco recién de las vivencias de los jóvenes. Algunos comentaban algunos temas de inseguridad o cierta tensión que veían. Pero estamos pensando en los desafíos de Israel, incluido el tema de seguridad, en sus 62 años. Entonces, ¿podés, digamos, resumir de alguna manera el principal logro y el principal desafío? Sí. Bueno, el principal logro de Israel es que logró sobrevivir a unas amenazas existenciales formidables que ningún otro Estado en la historia jamás enfrentó. Es decir, en general las disputas más convencionales son por territorio, o por economía, o por cuestión política, o por orgullo. Pero no hay un cuestionamiento a la existencia del Estado, al derecho a vivir. Esto lo puso en un cuadro de anormalidad totalmente excepcional. O sea, que el primer gran logro de Israel es establecerse como un miembro pleno de la comunidad internacional, reconocido, cuestionado, pero reconocido como un hecho factual de la vida cotidiana. Incluso en el ámbito árabe y musulmán, esto es cada vez más aceptado, si bien a regañar dientes y si bien existen grupos y países que todavía no lidian con esto. Claro. Pero reconoce la existencia factual, ¿no? Por otro lado, en materia de desafíos, bueno, Irán es el desafío número uno para Israel. No solo a la seguridad, sino en este sentido también a su existencia. Porque a diferencia del conflicto con los palestinos, donde con todo lo complicado, doloroso, desgastante y agotador que pueda ser, no representa una amenaza a la supervivencia de Israel. Si Israel deseara, no es aconsejable, pero si deseara, podría coexistir durante mucho tiempo más con este conflicto irresuelto. Pero, la amenaza de Irán, de un país que pretende, y abiertamente lo anuncia, destruir al Estado de Israel, es un tema aparte. Ahora, vos decís que un país como Irán, que dice que hay que destruir el Estado de Israel, y por otro lado, digamos, busca armamento nuclear y producir su propia bomba atómica, o si eso te da, digamos, como ecuación, que si lo tiene va a atacar a Israel, o eso no querés que sea tan lineal. No, a mí 2 más 2 me da 4. Francamente, sí, obviamente. Tenés un Estado que anuncia que es subjetivo de la destrucción de Israel, y que dice que quiere procurarse de los medios físicos para poder hacerlo. Esto lo dijo Jimmy Rapsanjani el 14 de diciembre del 2001. Es decir, justo dos meses después de los atentados del 11 de septiembre, donde el Islam radical estaba efervescente por haber golpeado al imperio, él anunció que una bomba atómica sobre Israel no dejaría nada en el terreno, mientras que la respuesta de Israel solo provocaría daños al Islam. Así lo dijo, al Islam. Y en parte, matemáticamente, él tiene razón. Es decir, una bomba atómica en un Estado del tamaño de Tucumán causaría estragos. En consecuencia, hay que entender que el propósito de Irán declarado tiene que ser creído como confiable. Es decir, lo están anunciando. Así que en este sentido, me parece que la sensibilidad en Jerusalén, a propósito de que un Estado peligroso se haga de armamento o destrucción masiva, es profundamente inquietante. Vamos a seguir hablando entonces de qué hacer frente a eso, y además otros temas relacionados con la actualidad de Israel y Medio Oriente. En un ratito nada más, ahora vamos a una pausa, y continuamos compartiendo imágenes y música de Israel en sus 62 años de vida. ¡Gracias! 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 Y además de disfrutar los paisajes, vamos a desmenuzar los desafíos de Israel. Estamos con Julian Schwinderman, continuamos conversando con él. Habíamos hablado de la amenaza iraní. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería tu mirada al respecto? Bueno, fundamentalmente es una responsabilidad de la comunidad internacional, no solo de Israel, porque lo que representa a Irán es una amenaza a la seguridad y la paz mundial, no solo de la del Estado israelí. No obstante, recae mucho sobre Israel una preservación natural de su supervivencia. En este sentido, creo que la reciente cumbre de seguridad nuclear, convocada por el presidente Obama, en la que se intentó crear algún grado de conciencia a propósito del terrorismo nuclear, es decir, no solo la cuestión de un Estado, un actor estatal que pueda perpetrar un ataque nuclear, sino que ceda o venda armamento nuclear a agrupaciones muy dispuestas a un suicidio colectivo, ¿no? El presidente Irán también anunció que él va a hacer su cumbre nuclear, ¿cuál sería el objetivo? Sí, bueno, no, a contrario de estar políticamente a Estados Unidos. Pero el punto, básicamente, en ese sentido, creo yo que es, una opción es aplicar sanciones robustas, no sanciones débiles o nominales, como lo que hasta ahora las Naciones Unidas ha adoptado, sino sanciones que tengan un impacto real sobre el gobierno de Irán. Una opción es provocar un cambio de régimen, donde las últimas manifestaciones populares habían creado alguna esperanza, pero el tiempo no juega a favor de Occidente o del mundo libre en este sentido. Y la otra opción es un ataque preventivo militar, no contra Irán per se, sino contra las instalaciones nucleares de Irán, porque el objetivo no sería derrocar al gobierno, sino interrumpir su programa atómico. Así que, grandes rasgos, estas son las opciones más realistas con las que se puede lidiar, descartándola del diálogo que ya lleva siete años de prueba y no da resultados. ¿El cambio de régimen, digamos, lo debería hacer la oposición política? Básicamente, sí, doméstica, correcto. De manera pacífica, además. Otros desafíos de Israel que estamos hablando ahora en los 62 años, por supuesto, es la relación con los palestinos. Cuatro grandes superpotencias, hace muy poco dijeron que en el 2011 se tiene que crear un Estado palestino casi como la fuerza, digamos. ¿Se puede llegar a dar por la presión exterior o tiene que ser sí o sí un acuerdo interno? ¿Cómo actúan esas dos fuerzas? Lo veo más como la necesidad de un acuerdo bilateral. ¡Gracias!